No, no tiene una época, es hoy, es hoy con mujeres que de pronto tienen un estilo para vestir, una forma de acuerdo a la responsabilidad que asume dentro de una estancia, en este caso todo esto sucede en la Patagonia y esta mujer tiene un estilo. Y bueno, sucede en la Patagonia. Viste que hay gente que tiene mucho poder, pero mucho poder. Pero está la otra gente, el entorno que rodea a esa gente, a ese tipo que tiene el poder, o a esa mujer en este caso que tiene el poder. Y viste ese entorno malo que a veces se forma y los desastres que llega a ser ese entorno, porque de pronto dependen del que tiene más poder. Mi personaje es ese entorno. Mi personaje, a partir del poder que me da la patrona, que me dan los patrones, acciono. Y acciono mal, porque yo tengo el poder con esta pobre muchacha que llega, que es Elisa, y sobre ella descargo un montón de cosas. Descargo, quizás allá, pensándolo pero ya demasiado, el no haberme dado cuenta que la vida se me fue y no la viví como debería haber sido, por esto, por esto, de este sentido de servicio, de entrega, por esta cosa fea que a veces tienen esta gente que está en segundo plano y que tanto daño, tanto daño hace a la sociedad. Para la cocina, hay que tener el fato. ¿Te lo tiene? ¿Se fijó aquí? ¿Siempre cree que es algo más que yo soy? Te juro, te juro que prestaré mucha más atención, no vuelven a pasar algo así. ¿Estás segura? Sí, quiero hacer las cosas bien, quiero aprender, ser una gran cosidera como usted. ¿Cómo dijo? ¿Cómo usted? ¿Cómo yo? Yo me formé con los grandes, los maestros de la piscina del 100. Ellos no profesor de Montaña, casi niño, no soy príncipe de los antrónomos, no.